Y las palmas por favor para Luis Olaso Sentimiento Producciones Cristian Jiménez Quiero que escuches, quiere hablar de mi corazón Ya no soporto tantas ofensas de tu amor Quiero decirte cuatro palabras Ya no te quiero, no vales nada Quiero decirte cuatro palabras Ya no te quiero, no vales nada Vamos, arriba Gracias a todas las personas quienes están en el día de hoy Y hoy con los llaveritos Vamos Justina Atormentada vivo sin poder y comprender Porque te quise, porque te entregué mi vida Atormentada vivo sin poder y comprender Porque te quise, porque te entregué mi vida Hoy me arrepiento de haberte amado Maldigo el momento en que te quise Maldigo el momento en que te quise Maldigo el momento en que te quise, porque te quise, porque te quise, porque te quise Que crece y vive y por donde puede Llevas en tus labrillos el veneno O albibora que le engaña y calumnia Eres tú como la mala hierba Que crece y vive y por donde puede ¡Vamos, gente hermosa del Cerro de Pasco! ¡Vamos, gente! Bien, ahora sí, con esta cancioncita nos descubrimos Que sigue, que sigue